Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la parte. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! 13 packs por delante. Vamos a abrir... Vamos a abrir... Vamos a abrir este que es de 5000. A ver qué onda. Primer pack. A ver si metimos algo. Bueno, DFC, FONTE, portugués. Me va gustando esta asociación portuguesa, DFC, MCD, MCO, DC. ¡Eh! ¡Bien! De a poquito. Asensio. Me metiste un caño adentro del área. Mía, mía. Yo, vos, atacando. Yo, defendiendo. Pensé que era ISCO. Y no. A ver acá, pack todos jugadores. Este pack incluye 12 jugadores. 4 de bronce, 4 de plata. ¡Ay, esto es una mierda, hermano! A ver esto. 4, 4, 4 y un especial. ¿Dónde me va a caer el especial? ¡Adiviná! Me va a caer acá el especial, hermano. Yo ni por casualidad te iba a decir que me iba a tocar en el de plata. Ni por casualidad. Menos que menos en el de bronce. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi olfato me decía que ISPORT... ¿Qué hijo de puta que sos ISPORT? Decía cuando te bardeo. Cuando te digo que sos una rata. Me babié todo. Cuando te digo que sos una rata, me mandás esto y me sensibilizás un poco. Te digo que me sensibilizás un poco. Bien, bueno, bueno. Bien, GAMEIRO. Bien, GAMEIRO. DC, francés, 85. Pero más que bienvenido, maestro. Ojo con este. Hay dos de oro. Hay dos jugadores de oro, dos especiales. Este, acá podemos meter una piña en el medio de los dientes a Humberto. Otro IF sería la droga misma en estado puro, hermano. MD. Bien, Navas. Muy bien, Navas. Buen profit. Seguimos juntando la papusa. Gabriel también nos va a dar. Y este, este, bueno, bien. Todo esto, todo esto, todo esto. Bien, queda mucho, queda mucho. Y estoy olfateando que algo se viene. Te abro uno de los otros. ¿Por qué? Porque tengo dos, 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 dos. Te abro este y... Viene el Kofla Pastore. 85. Medio 85. Podrías haber venido caminando, Kofla. Podrías haber venido caminando. De tu época en Huracán Gloriosa, hermano. Pero me... Bien, Danielito. Bien, bien, bien. No. Estos packs son... ¿Qué estará valiendo el Kofla? Bien. Hinché mil moneditas. Muy bien, Kofla. Muy bien, Kofla. Otro más voy a sacar. 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 Y llegó el momento tan especial. Con la gente de la obra, toda máquina, dándole al taladro como nunca. Y quedan estos tres. Mega pack especial. Pack de jugadores especiales. Pack de oro especiales. El último que voy a abrir va a ser el del medio. El primero que voy a abrir va a ser este. El primero que voy a abrir este porque lo sentí. Segundo if, ven a mí. ¿Es mi CEO portugués del Zenith? Ay, no, Dani. Un portugués de Ceci. ¿Un MSO? No. Un de Ceci. ¿Viniste vos? Jovetix, Sosa, Long, Richard. Bueno, todo esto muy bien. Se va a poner contento, mi amigo. Vamos con este. Ahora sí, amigos. Ya saben, like, suscribirse. No olviden que en la descripción hay un sorteo de FIFA 17. Portero. Ay, portero italiano, Marchetti. Portero italiano hay uno solo. Quiero decir, portero italiano hay uno solo o hubo la primera semana con el IF. Ahora, si te toca, portero italiano tiene que ser de la Juventus. Todos los demás valen un Yoto. Bien, MC. Bien, bien. Navas, otra vez. Te lo mando a la lista de transferibles. Este, te lo descarto, Mitch. Total, vos no te vas a enterar. Todo esto, todo esto lo mando para el club. Último sobre. Metimos un IF. Metimos buenos jugadores. Metimos un Dani Sturridge. Ahora llegó el momento de una nueva bomba. EA, estoy listo para pararla de pecho. La semana pasada era IF y me toca esta. ¿Te das cuenta? La semana pasada era IF y me toca esta. Banane. Ay, 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 ay. Depay. Bueno, yo creo que Vieto me lo guarda en la lista de transferibles. Y todo esto lo voy a mandar al club. Depay también, porque podemos sacarle un poquito de juguito. Y todo el resto lo voy a mandar al club. Amigos, hemos llegado al final. De verdad digo, estoy cobrando muy barato. Vos me enviás tu cuenta, tus datos. Yo te abro los packs. Te lo cargo con papa y no te cobro... Soy un costo muy accesible. No soy el más barato del mercado porque, bueno, nada. Tengo un currículo en mitad, eh. Grande. Pero bueno, no. Joda. Esto se lo hizo un amigo. Y le clave un IF. Así que, chau. Listo. Nos vemos en el próximo video. Sorteo de FIFA 16 en la descripción. Like, suscribirse. Y nos vemos cuando? Y en el próximo video. Chau.